Bienvenido a Gaby Rivera TV. Hoy hablaré de Celine Dion, la icónica cantante canadiense que se ha retirado recientemente de los escenarios debido a una condición de salud conocida como el síndrome de la persona rígida. Esta rara enfermedad neurológica afecta a una persona entre un millón y se caracteriza por presentar rigidez muscular y espasmos dolorosos. La decisión de retirarse ha sido un golpe para sus fans, pero su salud y bienestar son lo primero y no estaba lista para decir nada antes, pero estoy lista ahora. Recordemos que Celine Marin Claudette Dion nació un 30 de marzo de 1968 en Charlemagne, Quebec, Canadá. Ha tenido una carrera llena de éxitos y momentos inolvidables. Desde muy joven, Celine mostró un talento excepcional para la música, influenciada por su familia. Sus inicios fueron humildes, ya que era la menor de 14 hermanos. Su madre, al principio, tuvo dudas de su embarazo, pero como era creyente, decidió tenerla. Celine creció con carencias, pero rodeada de mucho amor y en una familia musical, ya que su padre tocaba el acordeón y su madre el violín. Era una artista nata. Su primera actuación fue a los cinco años, en la boda de su hermano, Michael. Subió al escenario y cantó. Apoyada siempre por su madre, Thérèse Dion, su primer gran éxito llegó a los 14 años, cuando lanzó su álbum debut en francés, titulado La Bois de Bontier. Impulsada por René Angelil, el único manager de la ciudad que creyó en ella, e incluso hipotecó su casa para crear su propia compañía musical, y así apoyarla. Pronto, ella se convirtió en un fenómeno musical. Pero su salto a la fama internacional fue en el año de 1990, cuando lanzó su primer álbum en inglés, Unison, que la catapultó al estrellato global. En 1997, su poderosa balada My Heart Will Go On, tema principal de la película Titanic, se convirtió en un himno universal del amor y la esperanza. Celine ha vendido más de 200 millones de discos en todo el mundo y ha ganado cinco premios Grammy, incluidos álbum del año y mejor actuación vocal pop femenina. Su residencia en Las Vegas, que comenzó en el 2003, es una de las más exitosas de la historia de la ciudad, con más de 1.100 shows, que atrajo a millones de fanáticos de todas partes del mundo a la ciudad. Celine siempre ha puesto a su familia en primer lugar. Su amor y dedicación a su esposo, René Angelin, es una de las historias de amor más conmovedoras del mundo del espectáculo, porque fue su primer amor, y con el tiempo lograron estar juntos. Se casaron en 1994. El evento fue muy especial, ya que ella era una gran celebridad en Canadá. Su vestido de novia tuvo un diseño especial, contaba con 6 metros de largo, era tan bello que se convirtió en uno de los más bonitos de la historia. El evento fue transmitido en la televisión canadiense y fue una gran celebración. Sin embargo, Celine durante años luchó para tener hijos. Al final, gracias a los avances de la medicina, logró tener 3. En 1999, su esposo fue diagnosticado con cáncer de garganta, tuvo altibajos en su enfermedad, pero fue hasta el 14 de enero del 2016, cuando a la edad de 73 años, falleció en su casa de Las Vegas. Celine ha mantenido su legado vivo en cada actuación, ya que René siempre la animó a cantar a pesar de las adversidades de la vida, ya que consideraba que ella tenía un don especial en la voz. La cantante ha utilizado su plataforma musical para apoyar numerosas causas benéficas, incluyendo la lucha contra el cáncer, la educación y los derechos de los niños. Celine tiene un corazón de oro. En un momento particular emotivo durante uno de sus conciertos, invitó a un fan con una enfermedad terminal al escenario, ofreciéndole una serenata y un abrazo, demostrando su inmensa empatía y amor por sus seguidores. Celine Dion ha dejado una huella indeleble en la música y en los corazones de millones de personas. Su retirada, aunque dolorosa para sus admiradores, es una oportunidad para reflexionar sobre su increíble legado y desearle lo mejor en su batalla contra el síndrome de la persona rígida. Este año, la cantante autorizó que la grabaran en un documental para mostrar su enfermedad y así generar conciencia e invitar a las personas a que se hagan revisiones médicas. Celine es una gran mujer, madre y cantante. Su voz llena de emoción y poder seguirá resonando en nuestras memorias y corazones por siempre. No se te olvide suscribirte y darle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!